¿Cuál es el periódico más grande acá? Clarín 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 ¿Saben por qué el Clarín tiene que ser impreso todos los días? Porque todos los días la gente cambia de parecer Ahora, adivine ¿Por qué solo tenemos una Biblia? Solo una Biblia Porque Dios nunca cambia Dios nunca cambia Su palabra es verdadera siempre ¡Haléluya! ¡Haléluya! Y su reino es de siempre y para siempre ¡Amén!